Saludos amigos, las autoridades del gobierno tanto entrante como el saliente que han coincidido en la necesidad de prácticamente cerrar varias actividades por 45 días con el estado de emergencia que debe ser aprobado este viernes por la Cámara de Diputados y el domingo por el Senado de la República. Es una buena disposición que debe recibir el aplauso y la colaboración y cooperación de toda la ciudadanía en sentido general y por supuesto de los sectores productivos. Pero más que eso y en atención a la parte económica, el gobierno tiene que mantener los programas, fases y las ayudas que hacen a personas que han perdido su puesto de trabajo, pero no olvidarse de las pequeñas, micros y medianas empresas. Los pequeños y medianos empresarios se han quejado amargamente de que las medidas dispuestas en la emergencia pasada por las autoridades del Banco Central para recibir algún tipo de financiamiento y poder soportar la situación crítica que enfrentan por la falta de transacciones económicas y comerciales. Estos empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa han dicho que esos recursos fueron a parar a los grandes empresarios y que los bancos comerciales lo que hicieron más que abrir ventanillas para facilitarle esos recursos como dispuso en las autoridades del Banco Central, lo que hicieron fue llamar a sus clientes tradicionales, grandes empresarios y decirle que tenían recursos disponibles a tasas verdaderamente accesibles y en lo que menos canta un gallo, pues esos recursos fueron a parar a las manos de los grandes empresarios y los pequeños y medianos micro empresarios se quedaron esperando solamente en promesa lo que se había prometido. El gobierno entrante, insisto, el gobierno saliente y las autoridades del Banco Central deben enviar un mensaje claro de que los recursos que se dispongan para las MIPIMES deben ser única y exclusivamente para ese sector y no pueden aparecer grandes empresarios que además digan que tienen pequeños y medianos negocios y que ellos se queden con esos recursos que finalmente no van a dinamizar las actividades económicas, sino que lo usan para otros fines. Las MIPIMES no aguantan otro cierre por 45 días si no hay un auxilio efectivo de las autoridades salientes y entrantes y reiteramos que no pueden haber otras medidas de dotar de financiamientos y de recursos a estas pequeñas empresas y que vayan a parar a los grandes empresarios porque es condenarla, condenarlas a la desaparición total y por vía de consecuencia mandar miles de personas a las calles y lo que es peor que estas pequeñas empresas no tengan ni siquiera con qué pagar las prestaciones. El gobierno, insisto, el gobierno, insisto, o el entrante y el saliente tienen que poner ojo a visor con eso y evitar, reitero, insisto por tercera vez, que los recursos que se disponen para las MIPIMES se queden como siempre sucede, los grandes empresarios haciendo otros negocios que no son necesariamente para lo que las autoridades dan las facilidades. Hasta el próximo comentario.